Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión. Es lunes 13 de marzo y junto a nuestro equipo de producción estaremos compartiendo todas las vivencias que hace Nativa Sosa. Aquí, todas las historias, nuestras historias en TVO Nativa Sosa, un escenario virtual donde contamos lo que somos. En 1998, la escuela andariega Teatremos lo trajo a Nativa Sosa y ha ido con su trabajo por el país y otras partes del mundo. Paisanos, Nelson Millán con la carpa La Pirinola y su propuesta desde El Nuevo Circo. Pues yo soy de Tota, soy del municipio de Tota. Hace aproximadamente, yo creo que desde el 1998, yo me vinculé, digamos, acá a Nativa Sosa, pues a través de un proceso artístico que se inició en esa época a través de la asociación Semillas, con la escuela andariega Teatremos. Alguna vez, como que, eso que en los pueblos como que no pasa mucho, uno está ahí como que hay que inventarse para hacer cosas, ¿no? Y de pronto, alguna vez, como que llegó una invitación a talleres de teatro y de a poco, digamos, que, no sé, me gustó mucho. Se fueron dando las posibilidades y, pues ahí ya llevo ya alrededor de casi veintitanto de años. Pues, empecé en el mundo más de teatro de calle, empecé montando zancos, después haciendo como obras de teatro de sala y ahora estoy muy metido, pues, en el mundo del circo, del payaso, del clown. Pues, bueno, yo soy una persona que valoro mucho, que considero así como mi maestro, pues, fue, es Javier Bonilla, porque siento que con él inicié hace veintitantos de años. Pero de ahí pa'lante, pues, he tenido, sí, muchos maestros. Que recuerde yo, pues, acá, por ejemplo, en Boyacá, a Jaime Barbini, Beatriz Camargo, en Buenos Aires, por ejemplo, tuve un par de maestros que, uff, a mí me marcaron mucho, que ellos eran Igón, y era un argentino y un vasco. Ellos tenían ya por alrededor de setenta años y me hacían clases de mimo, pero eran unas clases muy bonitas, muy increíbles, digamos, para la edad que ellos tenían, esa energía que transmitían, me marcaron mucho. De acá, de Tibasosa, por ejemplo, Inti Maní, que también él ha sido una inspiración así bastante, Los Tres Gatos Locos, de Argentina. En el 2011, nosotros decidimos como salir a viajar con Juglaría Teatro, pues, con otros tres amigos, y viajamos hacia Buenos Aires. Allá estuve dos años, como entrenando teatro, en Mimo, y después de eso, pues, tuve la posibilidad de ir a Alemania. Durante un año fue un intercambio y fue una época, digamos, muy bonita, porque yo salí de acá con mi mochila y, pues, yo no sabía cuándo iba a llegar ni cuánto tiempo iba a demorarme. O sea, el tema es que yo resulté volviendo a los tres años acá, pero me quedé ocho meses y me volví a ir a viajar otra vez, a mochilear. Y resulté en Chile, estuve en Chile casi seis años. Entonces fue increíble porque fue un viaje como de más de diez años, casi once años, que conocí alrededor de nueve países de Latinoamérica y de Europa. La gente siempre dice, ay, ¿usted cómo ha hecho para viajar tanto si uno necesita plata y todo? Y yo siempre les digo, pues, si yo me hubiera puesto a pensar en la plata, como que nunca hubiera viajado porque plata era lo que no tenía. Entonces, como que, yo siento que algo muy importante siempre uno es tener amigos y tener contactos. Y eso, digamos, que los amigos lo ayudan a uno mucho porque uno llega a un lugar, a una ciudad, a un país nuevo y alguien que te dé la mano los primeros días y todo. Y el resto es, pues, meterle coraje y, pues, estar convencido en lo que uno hace y también hay momentos que hay que guerrearla también, como que uno también probarse. Bueno, yo siento que una obra como mi ópera prima, como se dice, digamos, en el mundo del teatro, fue Las Diabluras, que Las Diabluras fue una obra que yo monté que tiene que ver con las historias de acá de Boyacá. Un elefante ocupa mucho espacio, que fue una obra que hicimos con la escuela Andariega Teatremos. Mi primera obra, que fue El Monte Calvo, de Jairo Aníbal Niño. Una obra, montajes que hemos hecho con Juglaría Teatro, por ejemplo, Venga esa mano paisano, que fue una obra que hicimos para Grosaliaria, fue una obra muy bonita también. Ahora tengo, por ejemplo, un show de payaso que se llama Jaja Hamlet y es como eso, como buscando también mi propio lenguaje a través del payaso, pero también metiéndole características, digamos, de acá, de Boyacá, de lo que es nuestra cultura también. Ahora estamos con el proyecto de la carpa, la Pirinola del Juglar, que es una carpa de circo que me traje de Chile, pero ahora, como que la posible de la carpa nos da esa oportunidad de volvernos a juntar y volver a trabajar otra vez juntos, que hace 20 años lo hicimos, con Miguelito, con Javi. y además estamos siendo pioneros en el nuevo circo, digamos, acá en Boyacá, porque pues hay circo, digamos, de circo tradicional, pero nosotros, se llama nuevo circo porque combina, digamos, venimos del teatro, se combina con otras disciplinas artísticas y acá en Boyacá estamos siendo pioneros en ese sentido y pues a invitar a la gente de acá de Tibasosa, que somos el primer circo de acá de Tibasosa, compuesto por gente de acá de Tibasosa también, entonces que nos apoyen, próximamente vamos a estar armando la carpa de circo acá en Tibasosa, entonces que la gente esté pendiente por las redes sociales, que ahí vamos a estar compartiendo, digamos, las fechas y la programación. Mi nombre es María José Pérez, soy integrante de la Banda Sinfónica Juvenil. En abril vamos a representar a Colombia en el Festival Musical de la Juventud en Bélgica. Les hacemos la gran invitación este 18 de marzo a las 3 de la tarde en La Monarca a participar de nuestro gran bingo. Y no se olviden de comprar su tarjetón y apoyarnos para cumplir nuestro gran sueño. ¡Los esperamos! Desde hace varios años tienen sus propios proyectos musicales y hoy los reúne la música urbana hecho en Tibasosa. Tibacrew, siete jóvenes tibasoseños que con el hip hop y el rap quieren conquistar Boyacá y a Colombia. La idea de esta agrupación que creamos aquí en Tibasosa que se llama Tibacrew nace por las ganas que tenemos todos de mostrar nuestra música de meterle al hip hop al rap a la cultura urbana entonces uno de esos días estuvimos con el parcero Jess charlando y concluimos que íbamos a hacer el primer tema de la Tibacrew y aquí para adelante lo que vienen son temitas. El grupo está conformado por el parcero Nicolás Rodríguez que él pertenece también al grupo de los y rapcore el parcero Julián Cuida que su nombre de artístico es Zanco el parcero Harold Pérez H.P. Bless Santiago Sanabria que es Doao y Jason Stig Sanabria que también es Lit Stig entonces somos siete integrantes con el parcero Lit Nick y mi persona que somos parte de la Tibacrew y como lo dice él nació la idea de las ganas que tenemos de demostrar que aquí en Tivas Sosa también se hace rap de calidad se hace música urbana de calidad Tibacrew sale de una reunión estábamos parchados haciendo música en el estudio de Jess entonces todos dijimos parce tenemos que colocarle un nombre a esta agrupación a lo que vamos a hacer como equipo a la crew entonces entre todos como que votamos ideas y pues salió Tibacrew la verdad no sé quién no pues es que el club como tal es la unión es un grupo y pues Tibacrew por Tibacrew porque somos el grupo la unión de los raperos de Tibacrew nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación por decirlo así no tenemos bueno para nada no si hay alguna chica que quiera entrar a la Tibacrew siempre va a ser bienvenida y esto no solamente es un proyecto de rap inicialmente si escogimos el rap como nuestra forma de expresión nuestra forma de demostrar y dejar subir nuestras ideas pero la idea es que la Tibacrew siga creciendo y que no sea simplemente como un género musical sino la unión de los artistas del municipio de Tibacrew es la que queremos salir adelante con la música es básicamente en mi caso como Jess M yo le canto mucho a mis experiencias personales hablo mucho de mis experiencias personales a través del amor del desamor mis experiencias de vida incluso a veces de las historias de nuestra gente incluso la gente de nuestro pueblo la gente que convive con nosotros a veces hay una historia a veces hay historias que no se cuentan quizás por pena o lo que sea pero quizás nosotros somos personas que alguien viene y nos cuenta una historia mire me pasó esto esto yo no lo pienso de la siguiente manera eso me sirve para hacer una canción dentro de todo lo que podemos encontrar de rap son letras muy críticas letras que van contra el sistema letras que quizás a veces a la gente no les gusta escuchar porque es muy cruda muy real pero entonces eso es lo bacano de esto que nos da la libertad de expresarnos de decir las cosas sin que nos juzguen sino simplemente haciendo lo que amamos y dale de momento venimos a rapear vinimos a la capilla nuevamente a grabar con el parcero Javi y con Memo para te veo tiba sosa la cosa está muy chimba la cosa está grandiosa de momento seremos campeones tenemos campeones y lo hacemos con sabor Memo ponme bien esa grabación Javi enfocame y tomame esa foto porque aquí hoy nos ganamos esta loto que pasa en este momento en tiba sosa esta tierra yo aparte de ser de ser artista soy compositor y soy productor musical y yo compré mi estudio musical y empecé a apoyar a muchos artistas acá en Boyacá Vistama en Sogamosa en Tunja aquí en tiba sosa justamente que en este momento me encuentro y por eso también formamos la tiba crew porque ya tenemos todos los elementos para poder trabajar digamos los últimos días he estado subiendo canciones hemos estado el último que sacamos fue el cypher aunque ese fue para el canal de Yes de Yesem pero digamos en mi canal tengo aproximadamente unos 15 videos de todo lo que yo he hecho a lo largo de la carrera en mi caso en mi caso tengo menos videos pero tengo una o sea la canción que más me va a conocer es una canción que se llama No llores que en este momento cuenta aproximadamente con 4 mil reproducciones en Youtube y como 2 mil en plataformas digitales en Spotty y demás he estado presentándome en Sogamoso en Duitama en Tunja en Chiquinquirá en Pauna por allá en Borbur he estado en todas las universidades de hecho el rap me ha llevado hasta Villavicencio a una universidad a rapear con la banda porque en la universidad nosotros teníamos una banda yo contacté con la plataforma de juventudes del municipio de Sogamoso y me he podido presentar en Sogamoso en Duitama en Tunja una vez estuve en Tauramena pero pues la idea es que que si están viendo esto y están viviendo en Santa Marta y quieren rapear nos llamen nos inviten a rapear allá esa es la idea la proyección que yo quiero darle no solamente a mi carrera personal sino a la Tiva Cruz y a todas las personas que se escamellan conmigo en la producción y en la música es de que nosotros podemos vivir de eso que hacemos de nuestro arte y sacarla de Boyacá conquistar Boyacá conquistar a nuestra gente decir a nuestra gente hacemos música urbana y queremos que les guste queremos que se identifiquen y que nuestra misma gente se encargue de sacarnos no es fácil pero es un camino de muchísima constancia y de mucha disciplina y de mucho palo porque la gente todo el tiempo le está diciendo a uno está perdiendo el tiempo está perdiendo el tiempo está perdiendo el tiempo no va a hacer nada con la música la música nunca le va a dar comer pero yo sé que con disciplina con esfuerzo y con una buena proyección con un objetivo diario con un objetivo a largo plazo es sacarla sacarla de Boyacá sacarla al estadio y unos pistos bien severos y me la vea que me enreda con la vieja y los parceros tengo panas que me dicen que le meto chimbas y yo se lo creo al que le meta hay que dársela yo problema no le veo esto no es faranduneo y ustedes lo saben bien lo dice el que canta rapea produce josea con música y lo hace también participa en el sorteo semanal de la lotería de Boyacá y celebra el mes de la mujer en grande gana 10 mil millones de pesos con el premio mayor de la lotería del siglo también aprovecha la oportunidad que te trae nuestro Boyaloto para obtener bonos consumibles de 50 y 10 millones de pesos asimismo televisores de 40 pulgadas y billetes de recambio que ahora puedes obtener acertando las tres primeras o las últimas tres cifras todo esto por los mismos 5 mil pesitos valor fracción adquiere tu billete de la suerte con tu lotero de confianza puntos autorizados y canales virtuales juega legal y apuéstale a la salud del país lotería de Boyacá un sábado de pobre lo sacará todos los fines de semana de marzo en la monarca se desarrolla la exposición colectiva cosas de mujeres la actualidad en cámara cosas de mujeres reúne a nueve mujeres artistas de tibasosa en una programación especial y nos encontramos todos fue algo muy rápido muy bonito una oportunidad para poder mostrar lo que hacemos que a veces somos desconocidas y pues somos artistas y convocar a muchas más mujeres y poder participar y darnos cuenta que no solamente somos es un espacio feminista sino de mujeres donde nos complementamos las mujeres y nuestros hombres también poder colaborarle a ella porque me encantó ese nombre cosas de mujeres por eso mi participación fue con trabajo manuales porque con ellos creo que se representa más la parte femenina yo soy artista plástico hago pinturas al óleo pero no traje mi obra plástica sino quise traer lo que yo hago como mujer ojalá se hiciera como un sondeo entre las mujeres del pueblo porque hay muchas mujeres ocultas en sus casas que hacen cosas divinas y nadie las conoce a mi me parece que es una bonita oportunidad para los artistas y las bueno las artistas plásticas que habitan actualmente el municipio y que somos nativas de Tibasosa y para las que no y están recién llegadas a nuestro municipio porque primero esto lo hice es mi performance y pues quería también dar a conocer un poco del trabajo de la mujer de aquella mujer iraca mujer campesina que ha trabajado la tierra y que tiene un vínculo primero con las semillas nativas y tiene un vínculo con este territorio con el territorio de iraca me parece que es como una excusa para encontrarnos muchas mujeres aquí reunidas talentosas con diferentes formas de manifestar su arte de volvernos a reunir a tejer en torno a esto a lo que podemos hacer desde nuestras casas que muchas veces son talentos ocultos pero que vienen hoy a manifestarse en este espacio cultural las músicas comunitarias en cosas de mujeres porque la música es algo vital para la vida y hoy veníamos a hablar de la música comunitaria como algo que se compone de lo masculino y de lo femenino de esa dualidad y de la complementaridad que existe dentro de las músicas comunitarias está la interpretación de estos instrumentos que son los sikus que es el masculino y el femenino y nos hablamos de eso de lo importante que somos tanto los unos como los otros para la comunidad tiene una importancia y una relevancia bien especial porque todas tenemos de alguna manera algún talento que compartir mi obra se compone de estas cuatro muestras demandan básicamente de un desarrollo personal con juventud de la flor de la vida aprender a pintar la flor de la vida me ha llevado a procesos de interiorización muy interesantes al dibujarlos al tener la exigencia de la juventud de poder plasmar la figura llenarla de color cada uno se convierte en un extorno y cosas también que les es por fin dar nuevamente como expresión de la niña de las que nos consideramos artistas y las que no todas las mujeres tenemos dentro de este proceso de creatividad bonito de que hacer cosas y lo que resultó es que la voz empezó a rodar y entonces se sumaron muchas más personas de hecho se sumaron como 15 mujeres pero generamos unos acuerdos y las personas que se pudieran comprometer con el espacio se quedaron y quedamos solamente nueve entonces creo que es muy importante en esto de cosas de mujeres incluir a los hombres porque la transformación cultural requiere de hombres y mujeres de que nos pensemos igualmente dignos la dignidad no depende de un género de una religión de una raza o sea es decir ya le digo 15 mujeres al principio acudieron eso quiere decir que hay mucho más yo acá en el circulo es un chiquito no me quiero imaginar si se hace una convocatoria abierta de la próxima semana vamos a tener un recital poético de cuatro mujeres yo soy psicóloga de profesión trabajo en el diseño y la implementación de procesos de capacitación para el desarrollo humano mil gracias por compartir tantas historias quedamos en sintonía en TVO Tibasosa contamos lo que somos la investigación periodística es de Guillermo Patiño Mesa y en la presentación les acompañó Lorena Zanabria que tengan una feliz semana es de Guillermo Patiño Mesa